Mmm, Big Time Bro Ey, apenas la conocí ayer Lo movía contra la pared Ella lo movía muy bien Ey, ella lo movía muy bien Lo movía contra la pared Del uno al diez Yo le doy un cien Ey, lo movía muy bien Lo movía contra la pared No sé si la llamé Anoche me dio su cell Tal vez le mande un WhatsApp O un emoji por snap Tal vez la llame directamente al celular Ey, apenas la conocí ayer Lo movía contra la pared Ey, ella lo movía muy bien Del uno al diez yo le doy un cien Perreamos toda la noche Creo que me enamoré No sé si esto va bien No sé si sea para bien No lo sé Pero creo que me enamoré Ey, apenas la conocí ayer Lo movía contra la pared Ey, ella lo movía muy bien De un cero al uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Yo le doy un cien Esa shorty me tiene bien Yo le doy un cero al uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, diez